El espectáculo de la inteligencia, de la belleza y ante todo del buen gusto. He querido invitar hoy al doctor Carlos Nicolás Uribe Vélez, médico especializado en esto, en lo que es experto Roy Barreras en rodillas y en lo que es experto también el otro, ¿cómo es que se llama? Uno que le mandó una carta haciéndole guiños al doctor Uribe Vélez, pero al otro, Roy y el otro, Vendedetti, es que se me confunden los tipos, si la distinguidísima Cristina Sanper no me dice se me olvida. Pero ahí estamos, he invitado al primer orquideólogo de Latinoamérica y uno de los más importantes del mundo, un hombre que se ha dedicado también con pasión, que tiene, y que eso acaso es pecado, eso no duele ni nada. Es que usted es colombiano, es que me siento orgulloso de usted, usted le ha prestado un servicio a esta democracia enorme porque usted ha operado a más de uno de la rodilla y de esos que se le arrodillan allá al santo de Morión y a varios presidentes. Y usted, oígame doctor, ¿verdad que usted operó a Petro? Yo vi a Petro. Yo estaba una vez en un consultorio y a mí me tocó ver a Petro entrar allá, que entró aquí así. Yo vi a Petro ese tiempo, hace mucho tiempo. Ah, ¿para qué vea? No lo operé, aunque el periódico decía que Uribe Vélez operó a Petro, en realidad no lo operé, simplemente hicimos un tratamiento y se mejoró. ¿Y se mejoró? Sí. Bendito sea mi Dios, ven. Ay, yo no digo más, ay, yo no digo más, pero sigamos. Ay, tanto Cristo. Pasamos de la, ¿cómo se llama? De la clarita a la selva. Sí, sí. ¿Cómo es lo de la clarita y lo de la selva? La clarita es lo de doña Berta Hernández de Ospina Pérez, aquí está el testigo. Sí. Doña Berta era... La clarita es una finca que todavía existe, que está en Fusagasugá, en la cual ella cultivó orquídeas. Ella fue una de las primeras personas, digamos, muy importantes que empezó a hacer orquídeas y empezó a ver. Yo tuve oportunidad de estar en la clarita varias veces. ¿Sí? Sí, yo conocí la clarita. Ella no solamente tenía orquídeas, sino tenía quiches. Y era una belleza. Eso era un espectáculo, lo que ella tenía, porque el clima de Fusa es perfecto para la gran mayoría de las orquídeas. Se alcanzan a dar orquídeas de clima más frío y orquídeas de clima muy caliente. Entonces, era una belleza la clarita. Y desde niño yo me entusiasmé por las orquídeas, que era una finca que tenía mi padre y un tío mío, que se llamaba la orquídea, precisamente el sasaima, que también había bellas. ¿Sasaima? Pero eran principalmente orquídeas de lo que se llaman las catleyas, que son las orquídeas que existen, son las más grandes, las que todo el mundo conoce, que son moradas, blancas, rosadas, que son unas plantas muy grandes, muy, muy bellas y muy llamativas. Y estas son las plantas que todo el mundo, cuando hablan de orquídeas, lo asimilan a una catleya. Y en realidad las orquídeas hay desde el tamaño de un milímetro de diámetro. ¿Cómo? Un milímetro de diámetro. ¿Orquídeas de un milímetro? Un milímetro, que son bellísimas, tienen una cantidad de colores en ese tamaño, es impresionante la cantidad de colores que puede haber. Entonces, es supremamente bellas y hasta el tamaño de las más grandes, que son las catleyas. Entonces, yo muy entusiasmado con eso, empecé después, la medicina me quitó mucho tiempo. Sí. Yo hice cirugía de rodillas y trabajo mucho en rodillas y todavía sigo operando. Pues claro, yo estoy siendo un candidato para eso, yo. Ay, ay. Yo fui la primera. Yo me preparo ya, vea, imagínense, vea lo que me toca, vea. Yo fui la primera persona que me fui. Yo le pelo la llaga. En Latinoamérica, por allá, por los años 70. Sí. Y fui el primero que estuve y me hice importante a partir de eso y trabajé muy duro. Y todavía sigo trabajando en rodillas. Pero las orquídeas me volvieron a coger. ¿Lo cultivaron? Las abandoné un tiempo y después empecé a volver a ser inicialmente orquídeos. ¿Por qué el amor por las orquídeas? Las orquídeas son una planta que son las, primero son las más desarrolladas del planeta. Son las plantas que mejor desarrolladas están. Son unas plantas bellísimas que tienen una cantidad de formas y colores y sistemas de polinización. Es la más interesante, definitivamente, de todas las plantas. Yo me puse a observar su libro o sus libros, su obra, mejor dicho, su majestuosa obra. Y yo noto una cosa muy especial, me da a perdonar su señoría, pero hay una especie de símbolo sexual. Ellas son un símbolo sexual femenino. Sí, sí, tienen muchas. Y yo me pongo a ver. Hay muchas plantas que tienen de orquídeas que tienen muy parecido con algunas mujeres. Y es bellísimo. Pero es una cosa que lo cautiva a uno. Yo empecé por ser orquídeófilo, que es amante de las orquídeas. Muy pronto pasé a orquidiólogo, ya que es un estudioso de las orquídeas. Inmediatamente pasé a orquidiota. Y actualmente estoy en orquidiópata. Esa es una enfermedad ya... Tiene mucho sentido de humor para manejar un tema tan lindo. Es una enfermedad ya que en realidad no es contagiosa, porque mi señora no es tan enloquecida como yo con las orquídeas. Su señora es un espectáculo de la inteligencia, de la belleza. Le cuento, usted está hecho. Sí, es una maravilla. Usted, un ojo clínico, se casó con la que era. Sí, sí, sí. Porque, le quiero contar, cuando conocí a su señora, yo mire y me acordaba yo de un expresidente de los Estados Unidos y una mujer bellísima. Y yo decía, esta señora, ¿qué hace aquí? Pensé que venía una persona a que le operaran la rodilla. Y yo, no, está la señora mía. Igualita a una señora de un expresidente de los Estados Unidos. Republicano él. Todavía está vivo. Ustedes la buscarán, pero ella se llama Cristina Samper. Y es, además, culturosa del arte. Ella, a lo Miguel Ángel Buonarroti. Ella es una escultora impresionante. Escultora impresionante. Y es interesante que fue escultora a la Brava. ¿Por qué a la Brava? Porque yo le metí a la Brava un curso de escultura hace unos años. Hace unos años vino un profesor de la Escuela de Bellas Artes de Montreal a dictar un curso para profesores. Era un curso para profesores de escultura. Y con un paciente me comentó, y yo me hice meter al curso. Y cuando entré al curso, empezamos a trabajar en el curso el primer día, le dije, Cristina, ¿tú podrías con esto? Y le pregunté a él si dejaba llegar a mi mujer, que no había hecho nunca nada de ese tipo, pero que yo estaba convencido que lo podía hacer. Finalmente la convencí y el señor se dedicó a ella porque vio el talento que tenía. Y ella hoy en día es una escultora impresionante. Lo que hace, sobre todo niños, pero es impresionante la cantidad de esculturas que ha hecho. Empezó primero con esculturas de barro fundiéndolas y actualmente en bronce con unas bellezas espectaculares. Y ahí va, ahí vamos en eso. Una mujer de escultora tiene que tener mucha, primero que todo, paciencia, inteligencia. Y... Es mucha paciencia y se necesita tener los tres sentidos y la tercera dimensión muy aguda para que las cosas queden bien. La tercera dimensión muy aguda. Muy aguda para que las cosas queden bien. Yo puse a analizar, yo vi varias que ella muy gentilmente puso ahí para que uno se soslazara. Y yo dije, tiene un sentido profundo del buen gusto. He visto mujeres trabajando esculturas y son preciosas las obras de ellas. Bienaventurados los hombres que están casados con estas mujeres porque hacen posible la imaginación, el buen gusto. Y retratan lo que ellas obviamente llevan en su alma. Ya después de haber hecho el comercial para esta distinguida señora, me puse a observar todo lo que hay en su casa. Y vi una escultura parecida a esos, a una ruina en la que se inspiró David Mansur. David Mansur se inspiró en un barco que se había hundido y ahí se había quedado abandonado. Y usted hizo, usted cuando cometió esa escultura, que le quedó muy buena. Porque se le quemó y se le derritió y le quedó mejor. Sí, yo empecé a hacer escultura y la manera de hacer escultura, ¿por qué fue? Cuando empecé a operar rodillas, empecé a ver que la rodilla con artroscopio se debía operar con la mano izquierda y yo era derecho. Entonces empecé a hacer escultura. En unas vacaciones me dediqué a hacer escultura, hice unos caballos con la mano izquierda para aprender a hacer escultura y aprender a manejar la mano izquierda. Después empecé a jugar tenis con la mano izquierda y me volví a envidextro. Y eso es una maravilla porque necesita uno las dos manos para poder operar. Hay mucha gente que lo hace al revés. Yo he visto muchos videos de profesionales mostrando cómo se hace una rodilla y están operando así al revés, el lente con esta y operando con esta. Y uno tiene que poner, para poner la izquierda, el lente lo tiene con esta y la mano opera con esta. Y para operar la derecha, el lente lo tiene en la izquierda y la mano opera con la derecha. Entonces necesita ambas manos. Entonces, por eso empecé. Y empecé a hacer escultura e hice unos caballos bastante bien. Después hice unas ballenas. Me fascinan. El presidente Gaviria destapó unas ballenas que yo puse en Gorgona, que están en Gorgona. Yo tengo en la casa de la finca unas ballenas, una copia de esas ballenas. Y empecé a fundir yo mismo en el taller. Hice un taller de fundición para fundir a la acera perdida. Y tuve varios fracasos. Ese fue uno de los que yo vi. O el primero. Uno de los fracasos se lo robaron, lamentablemente, que era un caballo espectacular. Y un mayordomo se lo robó. Y después tuve un fracaso con una ballena, que tengo la foto de la ballena que fracasó a la primera. Y después una ballena que me fracasó del todo. Cuando uno pone la acera, ¿cómo se hace? Uno hace la ballena en cera ya lista, se derrite la acera completamente. Después de que le ponen el molde, queda el molde y uno le echa el bronce dentro de la acera. O sea, si uno no saca bien la acera, la acera se evapora a una gran velocidad y sale y hierve. Y parece la erupción de un volcán. Y quedó supremamente bella. Después traté de hacer otra igual y casi vuelve el taller. Porque le puse antes la cosa y la explosión pegó contra el techo. El bronce derretido. No nos quemó y no hizo un daño de milagro. Después tuve otra copiando las colas de la ballena de Gorgona y quedó bellísima porque quedó toda infiltrada. Toda una belleza quedó eso. Y es imposible hacerlas porque la explosión es tan grande que puede llegar a reventar todo. Entonces, tengo esas dos y quedaron esas dos y esas yo las tengo en la casa y las luzco mucho. Y logré finalmente sacar unas bien hechas. Pero la cosa es muy difícil. De las cosas más difíciles que yo he hecho en mi vida es fundir y soldar. Y la Madonna Cristina se dedica especialmente... ¿Tiene su taller propio? Ah, sí, pero tiene un taller, tiene un señor supremamente bueno. Ella les dirá ahora con quién es. Y él hace unas cosas perfectas y es uno de los mejores fundidores que hay en el país y en Latinoamérica. Y es el que está haciendo todas las últimas obras de Cristina a la estación de él. Y quedan preciosas. Yo estoy volviendo a empezar a la escultura, me queda poco tiempo, por los libros. Con la cosa y los libros empezamos con las orquídeas y volvamos a las orquídeas si quieres. No, porque es que pasamos de la clarita a la selva. A la selva. Vámonos para la selva, pues, mejor dicho. Bueno, antes de la selva yo tenía una casa en los Pinos Polo Club. Era una casa donde la tenía llena de orquídeas también. Tenía orquídeas en los árboles y tenía un invernadero muy grande donde teníamos orquídeas. Después Cristina resolvió que la vendiéramos, vendimos eso y hicimos una casa en la selva. Es el conjunto residencial en la selva, la cual la parte de arriba es una selva perfectamente nativa, normal. Qué belleza. No ha antiquitado ni un árbol, nunca está perfecto como fue eso. Y hemos encontrado ahí 71 especies de orquídeas nativas de esa área. En la casa, en el lote que nosotros hicimos, tengo un lote que tiene un bosque y en ese bosque lo he llenado de todas las orquídeas que tiene la selva y otras que he ido consiguiendo. Todas de clima frío. Entonces están desarrollándose allá y está de una manera supremamente interesante. Los bosques es una verdadera belleza. Le he hecho caminos para que la gente pueda caminar sin caerse. Senderos. Senderos con agarraderas, inclusive para poder caminar. Una persona ligeramente impedida también puede pasar por ahí. Claro. Porque hay pedazos muy pendientes. Y estamos llenando eso de orquídeas y eso va a ser una reserva orquídeológica. Una reserva natural, obviamente. Tanto natural, tanto la de la casa como la del resto de atrás. ¿Por qué me habla tu señor? Es que yo la selva la interpreto como algo frío. Y lo de Jusanga Sugá, lo de Doña Berta Hernández de Ospina Pérez. Es caliente. Es caliente. Sí, lo que pasa es que hay orquídeas de tierra caliente y orquídeas de tierra ría. Las orquídeas se dan desde el nivel del mar, totalmente en el nivel del mar, hasta el páramo. Yo he visto orquídeas a 3.700 metros de altura en Chingaza. Orquídeas. No son tan desarrolladas y tan espectaculares, aunque sí son muy bellas, pero no tan dramáticas como las otras. Pero son verdaderamente hermosas las orquídeas. Y hay en todos los climas y, como le digo, en todos los tamaños. Entonces, allá, como es frío, estamos a 2.750 metros. Las orquídeas que tenemos allá son todas. Y todo el entorno que hemos tratado de hacer es con plantas perfectamente de páramo y de sitios fríos, totalmente, tratando de que sea una reserva completamente forestal colombiana. Colombiana. Todas las que tenemos allá son perfectamente hermosas. Hay mucho odontoglossum, que son las de clima frío, las que más temperatura aguantan. Hay unas que se llaman, por ejemplo, telipogon, que son supremamente bellas. Son orquídeas de este tamaño, de unos colores espectaculares. El centro de esa orquídea recuerda un mosco y, precisamente, el sistema de fecundación de esas orquídeas es el mosco atraído por la parte hembra de la flor, lo que hablábamos hace un rato. Y el mosco se va a tratar de copular con esa hembra y, en ese proceso, producen el arrancamiento del polinio y el nuevo paso del polinio para otra flor, para sembrárselo a otra flor y, de esta manera, empezar a crecer las semillas. Las orquídeas tienen unos sistemas espectaculares. Hay unas, por ejemplo, como los coreantes, que tienen una que es un balde. Es un balde como un balde. ¿Un balde? Un baldecito pequeño y tiene un par de goteros. Ah, yo la vi. Y produce líquidos. Yo la vi en casa. Produce líquidos, si quieren, ahí está en el libro. Si quieren, produce líquido y ese líquido cae y llena el balde. La mosca euglosa, que son las abejas esas verdes muy bellas, no la mosca verde, sino las abejas verdes muy bellas, se paren el borde, se resbalan y caen allá. Sí, y caen allá y van saliendo. ¿Se acuerda? El mosco verde, antes de entrar a Metrecio y Parvelaes, ahí queda el mosco verde, me decía Clarita. Y cuando salen, se llevan el polinio, van a otra flor, vuelven a caer al balde, vuelven a salir y a la salida fecunda la flor. Y esta es la manera muy sofisticada para que se produzca la fecundación de ese tipo de orquídeas. Es supremamente interesante. Entonces, las orquídeas, por esto, son definitivamente estudiar esto, es una pasión que se vuelve una enfermedad. Yo soy un enfermo, yo lo sé que soy un enfermo. ¿Cuál enfermo? ¿Usted está más aliviado o qué? De las orquídeas. Ah, pero sí. Un enfermo de las orquídeas. Y ahí sigo mostrando, ya hicimos los dos primeros tomos del libro. El primero va de la letra A a la letra D, por los géneros, tiene una parte muy importante al principio de qué es una orquídea, de cómo funcionan las orquídeas, cómo funcionan, por qué se diferencian de las plantas. ¿Y están en los dos idiomas? Está en dos idiomas. El libro está en inglés y en castellano. Sí. Y después empezamos con los géneros y termina hasta la letra D. El segundo tomo, tenemos una parte de estampillas en Colombia, me prestaron una colección de estampillas, la fotografiamos toda y el autor, el doctor, no recuerdo en este momento el nombre, el doctor es malísimo, Antonio Rad, fue el que escribió unas cuantas páginas sobre el libro y están las fotos del orquídeo original, que algunas eran inclusive en un solo color y la otra está en colores con la flor enfrente, de cómo se llama ahora, inclusive como le han cambiado el nombre, con el nombre actual y la flor actual real. Entonces es muy bello esa parte, unas pocas páginas, después volvemos con los géneros y seguimos trabajando en esto hasta la letra H A. El tercer tomo va de la letra H A y espero que llegue hasta la letra L. En la letra L, que son los lepantes, son flores pequeñitas, son flores de un centímetro, dos centímetros las más grandes y ahí pueden tener 10, 12, 15, 20 tonos de color, más colores distintos, hay moraos, negros, rojos, azules, oscuros, de todos los colores en una platica, una florecita de este tamaño, así de grande. Bueno, esto, ¿usted no tiene una academia para enseñarle a la gente? Nosotros pertenecemos a la Asociación Bogotana de Orquideología y a la Asociación Colombiana de Orquideología, ambas dictan cursos sobre cómo cultivar orquídeas. ¡Qué belleza! En la A o en la de Bogotá, son los cursos, me parece que es el tercer sábado de cada mes, se llevan plantas y se siembran y se les explica cómo se hace y todo eso y de vez en cuando hay un curso ya más avanzado para enfermedades y para ya cosas más... ¿Dónde estudió el doctor? Yo estudié en la Universidad Javeriana, yo soy javeriano, allí empecé mi carrera, después estuve en la ortopedia, la estudié allí, cuando me dediqué a la rodilla, me fui para los Estados Unidos, precisamente vi un congreso que era en la parte norte de Ecuador, un profesor en un pueblo que se llama Ibarra, San José de Ibarra, y un profesor que estudiaba, el doctor Jackson, que estudiaba las orquídeas, que estudiaba la ortopedia, vi que editaba la conferencia y me fui hasta allá, inclusive fue la primera época en que había la primer paro que hubo de Ecopetrol y tuvimos que llegar hasta Ipiales y en Ipiales tuvimos que pasar a pie porque no dejaban pasar. Uy, que lo hubiera cogido a Guacho. No dejaban pasar. Ay, Dios mío, bendito, se escapó. Menos mal en esa época, no había... No estaba ni Correa ni nada, porque ese fue el que llevó esa gente para allá. Eso fue por los años 70. Con Chávez, sí. Y me tocó pasar a pie en la frontera, coger ahí una flota y llegar hasta allá. Cuando llegamos estaba el doctor Jackson enfrente al cuarto mío, el doctor Jackson era un señor de casi dos metros inmenso, le dije que yo iba solamente a la conferencia y le dije siquiera llegó porque yo la dicto y me devuelvo. Entonces le dije que me quería ir con él a estudiar y me dijo estoy en mi año sabático, estoy dictando conferencias por todo el mundo y hablé con un doctor Reisberg en Fort Lauderdale y él le ayudará a ver cómo es lo que se hacía en ese momento, que era meter el lente, mirar y luego abrir y operar. Entonces, a la semana estaba yo viajando a Fort Lauderdale y para hacer contacto con este señor me fui a la Universidad de Miami, donde estaba el profesor Augusto Sarmiento. Augusto Sarmiento es colombiano, colombiano graduado en la época de los 50. Era compañero de Jaime, mi hermano, un médico cirujano muy importante que fue y ya se ha retirado. Y era compañero de él y le dije... ¿Mas de menor o mayor? No, de la misma edad de Jaime, mi hermano. Y era el director de la ortopedia del Naxxon Memorial Hospital y era el director de ortopedia de la Universidad de Miami, una persona supremamente importante, en su momento presidente electro de la Sociedad Americana de Ortopedia, un tipo importantísimo. Y llegué con él y le dije a Augusto, vengo a estudiar artroscopia. Y me contestó, ¿artroscopia? ¿Qué es eso? Estaba tan empezando el problema. Entonces le dije que había un señor Johnson, que yo sabía que él estaba, me dijo... Y que yo venía a hablar con este señor, que me han recomendado que estaba en Forro del Deli. Me dijo, yo le digo a mi secretaria que te levante las direcciones, nos hablamos mañana. Al otro día volví y me dijo que había ya un curso para el doctor Lanny Johnson, pero era que era el año siguiente, un año largo después, porque el doctor Johnson estaba supremamente lleno de personas que estaba estudiando con él. Y me dio la dirección del doctor Reisberg en Forro del Deli. Me fui para Forro del Deli, estuve en Forro del Deli 15 días estudiando con él, viendo las artroscopias. Era solamente mirar y luego se abría. Yo le ayudé y ahí arranqué, llegué, me traje los equipos, empezamos a operar en un cadáver primero y después empecé a hacer las artroscopias y ya voy en este momento, ya vamos prácticamente a más de 10.000 artroscopias practicadas y ahí vamos. ¡Qué belleza! Es el símbolo de nuestra medicina en Colombia, una de las autoridades más importantes con que cuenta hoy la academia. Algunos colegas dicen que yo soy el padre de la medicina de la cirugía rodilla en Colombia. Yo no creo que sea tanto, simplemente soy un entusiasmadísimo con eso. Y me dediqué a trabajar con eso con mucho ahínco, con mucho cuidado, con mucho respeto por los pacientes, con mucho amor y cariño a los pacientes y ya vamos. Pero después se atravesaron las orquídeas y hoy en día me quitan mucho tiempo la medicina para poder seguir con los libros de orquídeas que tienen mucho trabajo. Estoy, como le digo, pensando sacar este año el tercer tomo del libro. ¡Qué bueno! Y creo que van a salir cinco tomos. Entonces, cuando tenga el tercer tomo, hacemos otra barbería. Hacemos otra barbería, me parece perfecto. Y lo invito. Me parece maravilloso. Me siento orgulloso de haberlo tenido hoy aquí. Me parece maravilloso. Muchas gracias. Le agradezco que le haya contado al mundo. Esto lo ven en todo el mundo. Esto por YouTube lo ven en todas partes. Y con el apoyo aquí de nuestro productor Henry, podemos hacer algo muy grande para que la humanidad se entere de lo que usted está haciendo. Muchas gracias, William. Por eso tan grande, tan hermoso, que también forma parte de la memoria histórica de la señora de este gran expresidente de la República, el doctor Mariano Pinape. Sí, señor. Mi doctor, muchas gracias por estar aquí. A ti, a ti, William. Espero que vuelva. A ti, William. Muchas gracias. Vamos a volver. La próxima vez tengo que de aquí a eso le ha crecido más el pelo. Espero que me salga un poquito. Sí, está bien. Usted le crece para adentro. La maleza no crece en las grandes alturas, tranquilo. Muchas gracias. Muchas gracias.